Hola, me da mucho gusto que hayan vuelto a mi canal. Y en esta ocasión les vengo a hablar sobre un libro que es muy especial para mí. Lo leí el año pasado y me hizo cambiar un poco la forma de ver las cosas. Estoy hablando de The Perks of Being a Wildflower, de Stephen Chubosky. ¿De qué trata The Perks of Being a Wildflower? Bueno, tenemos a Charlie, que es el protagonista. Él es un chavito que va a preparatoria, pero no es muy popular, que digamos. Es el típico chavo que se la pasa callado, le va bien en la escuela, no tiene muchos amigos. Pero es muy, muy, muy inteligente para alguien de su edad. Y esto se basa en que a él le gusta mucho observar a las personas, analizarlas, tratar de comprenderlas, pero sin juzgarlas. Charlie conoce a Sam y a Patrick, que son hermanos, y junto con ellos pasan muchas cosas, algunas divertidas, algunas un poco tristes. Y es cuando Charlie comienza a dejar de ser un espectador y comienza a vivir su propia vida. Y él se siente infinito. Este libro, la verdad, si aún no lo has leído, no sé lo que estás esperando, en verdad. Este libro es de esos libros que todo mundo tiene que leer. Está narrado de forma curiosa, porque está narrado desde la perspectiva de Charlie, pero son cartas. De cierta manera, las cartas están dirigidas a ti. Entonces, te sientes muy conectado con Charlie, con todo lo que le pasa. Hay momentos en que quieres dejar de leer la carta, ir a buscarlo y abrazarlo. Y otras veces, quieres ir con él y con Sam y con Patrick a divertirte. Y... Me parece que el libro es de lo más original y especial para mí, porque no había leído algo parecido. Incluye un soundtrack de lo más hermoso. O sea, no, 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 no. Cada vez que veo la película, me dan ganas de volver a leer el libro. Y cada vez que leo el libro, me dan ganas de volver a ver la película. La película me pareció excelente, porque el señor Stephen Chabonsky también hizo el guión y estuvo ahí. O sea, él hizo la película. Entonces, sí hubo ciertos detalles que le cambiaron, pero no son muy importantes. Y algo que me encantaba es que su maestro de literatura les daba libros para leer. Y como vio que a Charlie como que le gustaba más leer, le prestaba libros y eso se me hizo muy, pero muy cool. Y el primer libro que menciona es To Kill a Mockingbird, que es Matar a un Ruiseñor. Y como yo había leído ese libro y me gustó bastante ese libro, fue como que, oh my god, que se siente tan bonito que mencionan tu libro favorito en tu nuevo libro favorito. Entonces, es lo más hermoso. Yo me enteré de este libro por la comunidad de Estados Unidos. Lo veía mucho en Books and Wheels, en el canal de Roa Eileen. Entonces, fue como, yo tengo que leer ese libro. Pero todavía no lo tenía en español, así que lo empecé a leer por internet y después me enteré de la película. Pero como que no me convencía mucho el libro en español porque le ponen la portada de la película y eso a mí en lo personal le resta puntos. Así que, le dudaba. Pero como ya conseguí el libro original, que fue el que yo vi. Yo vi esta portada y dije, tengo que leer ese libro. Y ya después investigué de qué trataba el libro. Yo así soy. O sea, no me gusta mucho investigar de qué va. Simplemente, si me gusta la portada o alguien habla maravillas del libro, yo lo compro. Porque siento que a veces al leer la contraportada te dice muchas cosas que me gustaría investigar por mí misma, leyendo lo que tiene adentro. Lo sé, soy muy rara. De cierta manera, el libro es como el diario de Charlie. Porque te cuenta todo lo que vivió o lo que está viviendo y lo que piensa. Resumiendo esto, The Perks of Being a Wildflower es un libro muy especial para mí. Y estoy segura que para muchos de ustedes también es muy especial. Y es de esos libros que me encantaría regalar, que me encantaría que todo el mundo leyera. Al menos los adolescentes porque creo que a lo mejor es lo más seguro que una persona adulta no lo va a valorar tanto como un adolescente. Una cosa que me encantó también es cuando, por ejemplo, en la página... Por ejemplo, dice, acabo de terminar de leer Matar a un Ruiseñor. Ahora es mi libro favorito, de todos los tiempos. Pero va otra vez. Yo siempre pienso que es mi libro favorito hasta que lee otro. Lees un libro y te parece el mejor libro del mundo y dices, es mi favorito. Pero ¿qué pasa? La semana lees otro y ya cambia este libro. Pero no lo cambia, simplemente todos los libros te gustan. Entonces cuando yo leí este libro así me pasaba a mí. Todos los libros eran muy especiales para mí y todos tenían algo. Pero al menos estos tipos de libros, estos libros son los que merecen la pena invertir en dinero, invertir en tiempo, invertir en ver un video hablando sobre este libro. Así que espero que los que no hayan leído este libro le den una oportunidad. Y los que ya lo leyeron me gustaría bastante que me dijeran abajo sus comentarios sobre este libro. Pero no sé, algunas cosas que, en qué sentido les cambió la manera, si les cambió la manera de ver las cosas, me gustaría que me dijeran en qué sentido. O qué opinan de Charlie, del libro en sí. Para poder compartir un poco con ustedes de esto, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Y otra cosa, hace mucho les conté en mi página de Facebook que quiero hacer un sorteo. Como ahorita no tengo mucho presupuesto, lo más seguro es que solo vaya a dar un libro. Pero estoy pensando en la dinámica. Así que se me ocurrió qué tal si me mandan un video diciéndome por qué quieren ese libro. O sea, ustedes me van a dar la opción de tres libros o solo de uno, no sé. El libro que ustedes quieran más que nada y que no hayan podido encontrarlo o no tengan el dinero para comprarlo. Me gustaría mucho que me mandaran un video. No se los voy a mostrar a nadie, va a ser para mí. Y me dijeran por qué quieren ese libro y también por qué no lo pueden conseguir. Tienen todo el mes de agosto para mandarme sus videos. El correo, abajo les dejo el correo. O me lo pueden poner en Facebook, no sé, como ustedes quieran. Pero sí me gustaría mucho eso. Porque quiero darle un libro especial a alguien que en verdad necesite ese libro. Que alguien en verdad aprecie el libro y todo lo demás. Puede ser un libro que ya hayan leído pero lo quieran en físico. O que no lo han leído pero saben que les va a gustar y quieren tener ese libro. Entonces, yo sé que eso les haría muy feliz a ustedes y a mí también. Y no se preocupen, después, ya sea unos meses o no. O sea, tengo pensado en cuanto crezca un poco más el canal. Hacer un sorteo más grande con más ganadores, más libros. Y sí, tengo que borrar mucho para poderles comprar libros a ustedes. Pero la verdad es que es una manera de agradecerles todo el apoyo. Y todo el apoyo que me dan. La verdad, estoy muy muy agradecida. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero verlos. Pronto. Cuídense mucho. Los veo después. Bye.